Mi nombre es Jorge Novoa, soy miembro de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica desde hace ya ocho años y medio. He sido testigo del proceso que ha vivido la orquesta, de la cantidad de compañeros que hemos tenido, del trabajo de cada uno de los tres principales maestros, desde su fundador, pasando por Juan Manuel Arana y ahora el maestro Gutiérrez. La orquesta es una comunidad, todos tenemos un rol importante en la orquesta, somos como el cuerpo humano, cada parte del cuerpo tiene una función, si no trabajamos juntos no se mueve. Estos dos jóvenes han convertido su profesión en su pasión y lo hacen formando parte de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica junto a otros 68 músicos profesionales. Esta agrupación se ha encargado por 10 años consecutivos de expandir el arte y convertirlo en herramienta para el cambio social. Música para mí ha sido mi profesión, mi pasión, lo que me llena el corazón y en estos últimos años también con lo que le doy de comer a mi familia. Lo que nosotros hacemos requiere de mucho, mucho, mucho trabajo, pero es un trabajo muy satisfactorio. En celebración, la Orquesta Sinfónica de la U organizará diversos conciertos no solo en la universidad, sino también a lo largo y ancho del país. La manera más grandiosa para celebrar es presentando nuestra música, compartiéndola con la comunidad costarricense, no solamente con la comunidad universitaria, porque la orquesta es de todos, no es solamente la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica se debe a la comunidad costarricense. Entonces vamos a tener 10 programas diferentes, la mayoría de ellos se realizan en el Aula Magna de la Universidad de Costa Rica, algunos se repiten en las comunidades fuera del área de San José, y también vamos a tener ópera que se va a llevar a cabo en el Teatro Popular Melico Sarasar. El primer concierto de inauguración se realizará el 14 de marzo en el Aula Magna de la UCR, y dos días después la orquesta llegará a la Comunidad de Buenos Aires de Palmares. Si a usted le gustaría que estos jóvenes lleven música a su comunidad, puede contactarlos al teléfono 2511 8445.